Garden Brunch es un evento que mezcla lo mejor de la gastronomía en un inmejorable ambiente dominguero en donde las familias costarricenses disfrutan de un tiempo de calidad. En esta ocasión la gastronomía de Brasil, México y Perú serán inspiración para la chef Alexandra Lazarenco, quien nuevamente tendrá a cargo la responsabilidad de deleitar el paladar de los asistentes. El brunch iniciará a las 10.30 am y se extenderá hasta las 3 pm. Cabe destacar que la actividad es pet-friendly, por lo que los peluditos de casa están invitados. La oferta gastronómica contará con cinco estaciones de comida mexicana, brasileña y peruana, pero además se incluirán propuestas de desayuno típico costarricense, estación de frutas, panes, pósters y un menú especial para niños. El repertorio musical estará compuesto por DJ Juergen Dorsam y el dúo Chilax, además de mariachis y otras sorpresas. Para esta edición se tendrán entradas limitadas, cada una tiene un costo de 60 dólares para adultos y de 30 dólares para niños, entre los 6 y 12 años. Los menores de 6 años no pagan. Se pueden adquirir por medio del correo electrónico eventos arroba campolagocr.com ¡Suscríbete al canal!